La palma africana, conocida también como palma aceitera africana o palmera de guinea y de nombre científico, el Aeis guinesis jag. Es una planta tropical propia de climas cálidos cuyo origen se ubica en la región occidental y central del continente africano, concretamente en el Golfo de Guinea, donde ya eran conocidos sus beneficios y se cultivaba hace más de 5 milenios. Su cultivo se extendió a otras regiones de África a partir del siglo XV y su propagación a mínima escala se inició en el siglo XVI a través del tráfico de esclavos en navíos portugueses, siendo entonces cuando llegó a América después de los viajes de Cristóbal Colón, concretamente a Brasil, y en esta misma época y circunstancias parecidas pasa a Asia Oriental. En esta edición de Campo Ganado, llevaremos a ustedes los diferentes procesos y etapas del cultivo, cosecha y producción de aceites que se obtienen de la palma africana y cómo llegan a nuestros hogares luego de ser procesados a nivel industrial. La palma es una palma originaria de, como el nombre lo dice, aparte de ser nombrada comúnmente como palma aceitera, también es denominada palma africana. Es originaria de África, es una palma muy bondadosa en su producción, específicamente utilizada para la producción de aceite. La africana es una palmera monóica, que en botánica se denominan así a las especies en las cuales ambos sexos se presentan en una misma planta. Ella cuenta con un tronco erecto, solitario y sin ramificaciones, que comunica a las raíces con el penacho de hojas que la coronan y se desarrolla en tres o cuatro años. Esta planta puede alcanzar hasta 40 metros de altura en estado natural y en cultivos industriales para la obtención de aceite, su altura se limita a los 10 o 15 metros en promedio y sus hojas verdes pignadas hasta 8 metros de longitud. Es una planta propia de la región tropical y su desarrollo se da en aquellas zonas que presentan temperaturas medias mensuales que oscilan entre 26 grados centígrados y 28 grados centígrados. Y las precipitaciones se presentan en rangos oscilantes entre 1.800 milímetros y 2.300 milímetros al año. África, donde originaria la palma, Nueva Guinea, en Guinea, ella viene por el trópico. Y nosotros estamos muy cerca del trópico. O sea, es exclusiva. O sea, si tú, los requerimientos para la palma son suelos, no son, pueden ser arcillosos, no es exigente en cuanto a suelo, es exigente en cuanto a precipitación. Para que las palmas sean productivas por encima de los índices comerciales rentables, necesitan precipitaciones de 2.500 milímetros al año, por encima de 2.500 milímetros al año. Y en el trópico se da esa condición. Como el cultivo se ha extendido en el mundo, se ha extendido, las zonas que quedan óptimas son menores, van quedando menos zonas con pendientes planas, menos zonas con alta luminosidad, menos zonas con alta poliometría. Ahora se habla de riego, hay también el problema del calentamiento global, las precipitaciones se hacen muy fuertes, pero se concentran mucho en pocos meses. Y ahí los meses de verano se han extendido también. Entonces, se ha pensado en riego, se ha pensado en tratar de minimizar esos problemas que ahora tenemos en la palma aceitera. Las características de las zonas en las cuales la palma alcanza niveles altos de producción siempre coinciden con altas temperaturas ambientales, adecuado suministro de agua, suficiente luz y radiación solar. Es deseable que tales condiciones sean estables a lo largo del año y de todo el proceso productivo. Son plantas heliófilas, es decir, son seres vivos que requieren sol directo para su desarrollo y crecimiento. Por ello, las zonas que presentan valores medios mensuales superiores a las 125 horas de luz se consideran adecuadas para el cultivo de esta planta. En cuanto a la humedad relativa, es necesario un promedio mensual superior al 75%. El grado de rusticidad de la palma africana permite su adaptación a una amplia gama de condiciones agroecológicas con diversidad de suelos dentro del marco ambiental del trópico húmedo. Los suelos óptimos para el cultivo de la palma africana son suelos profundos con buen drenaje, de textura ligeramente arcillosa, con buen contenido en materia orgánica, topografía plana a ligeramente ondulada con pendientes inferiores al 2% y con un nivel de fertilidad de medio a alto. Es una planta que te genera bienestar. Es tan bondadosa que yo creo que después de... No, yo creo que no hay un cultivo tan beneficioso como ese, que tú le puedes producir todo, que ya se mantiene en el tiempo, dura en el tiempo, es tan resistente a condiciones adversas. Es una planta especial, muy especial. No, yo creo que no hay un cultivo tan beneficioso como ese,